¿Es usted un gran cantador de buen tequila? No busques más. Tequilas y Galería El Búho. Bebidas finas y espirituosas de excelencia tequilera. Nos encontramos en calle Juárez 164B, en San Pedro Tlaquepaque, 3336-590863. Con su amigo y servidor, Emilio Ferreira. Tequilas y Galería El Búho. Estás en guanatosfm.net. Comenzó con nosotros. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Bienvenido a Casha tu Casha. Te abre las puertas y te recibe con gusto Ruth Camacho. Es momento de abrir tu mente cósmica y escuchar la información que trae para ti acerca de terapias holísticas, cursos, certificaciones, clases, masajes e invitados especiales. Todo para que vibres en amor. ¡Comenzamos! En equilibrio, armonía y paz. Y amarme, amarme más y más. Para amarte, amarte más y más. Para empezar esta vez Tenemos preparado un programa con un invitado Martín Cruz Salos por cuestiones De compromisos y situaciones Este, no Va a ser posible tener la entrevista Directo porque la verdad me gustaría que fuera En directo y pues bueno Lo tendremos próximamente ¿Sí? Próximamente, quizá el próximo viernes Ya les estaremos avisando Porque la verdad es una persona Que trae mucho conocimiento, mucho que aportar Y pues bueno Les estaré avisando que Pues el día de hoy, una Disculpa a todo el público que ya estaba Esperando la entrevista con él Pero lo tendremos próximo Pero aquí con todo el Ánimo y el entusiasmo y todas Las ganas de transmitirles Muchísimas cosas acerca de las bondades Financieras y pues conmigo Me acompaña Alejandro Madrigal. Es el plan B Es el plan B siempre Pero aquí estamos y con todo el gusto de acompañarte Y de platicar con tu Con tu amplio auditorio Chale, pues muchas gracias Así es de que el día de hoy la verdad Miren, algo importante Y continuando con el tema financiero ¿Sí? Hablábamos de las bondades Financieras y que de todo eso La verdad es Bien importante, muy 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 Importante saber los pasos Y a veces qué cosas podemos Obtener de nuestra hermosa compañía De las cuales nos puede dar todas estas bondades Smart Plus nos ayuda y nos invita Siempre estarnos transformando Siempre estarnos educando Fíjense, tenemos aquí Con nosotros A ver si se alcanza a ver aquí perfectamente No, para acá Para acá, para acá Por aquí tenemos un Smart Key Yo te lo detengo Sí, un Smart Key Bueno, solamente para presentárselos Un Smart Key donde siempre Tenemos la guía Para estarnos capacitando Para estarnos educando Financieramente Porque este es el propósito Si tú te educas Financieramente Tendrás una herramienta Y un recurso Que nunca se te acabará Que pase un negocio Que pasa un riesgo En un negocio En otro En cualquier otra cosa Tú te puedes Ir hasta El fondo Tú vas a tener La herramienta Que puede salir del hoyo En cualquier negocio Que a ti No te haya bien El otro día Platicaba con una amiga Y me decía Es que tengo Ella es Madre soltera Sí Y ella tiene que ser A cargo de sus hijos En todos los aspectos Y entonces me decía Es que tengo que trabajar durísimo Para conseguir una casa Para dejarle a mis hijos Y que chalala Y yo le dije O sea Dije La verdad es que No vayas con esa mentalidad Como dicen Las personas Con grandes éxitos Y grandes consejos Personas que han logrado El éxito De una manera Exorbitante ¿Qué es lo que dicen? No enseñes a tus hijos No les des Las cosas A tus hijos Ya servidas Enséñales A conseguirlas Entonces yo le digo Enséñalos Hacer dinero No les des Las cosas Así Porque Hay otra fase Entonces yo le dije Enséñales ¿Sí? Y se quedó muy reflexiva Y dice La verdad es que tienes razón Con esto También me conlleva Otra anécdota ¿Sí? Este Hace muchos años Alguien Yo creo que todo mundo Conoció La fábrica De Calzado Canadá ¿Sí? Calzado Canadá Era un emporio De empresa Exitosísima ¿Quién no tenía Unos Zapatos Canadá? ¿Quién no conoce Unos Zapatos Canadá? ¿Sí? ¿Quién no los tuvo? ¿Sí? Todo mundo En un tiempo Tuvimos Zapatos Canadá Porque era una empresa Muy grande Muy exitosa Y una vez Dijo El padre Ni por más Tontos que sean Dijo una palabra Más fuerte ¿Verdad? Por más Tontos que sean Mis hijos Se acabarían El capital De esta empresa No se acabarían Esta empresa Y oh sorpresa ¿Qué creen? Calzado Canadá Se acabó ¿Y por qué creen Que surgió eso? Porque quizá No tenían Los elementos Reales Para mantener Esa empresa Hablando pues De la descendencia ¿Verdad? Este Entonces se dan cuenta Que es importante Les estaba comentando Cerca de la anécdota De Canadá ¿Qué dijo el papá? De hecho Tomás Fue compañero a mí En la secundaria El hijo de don Salvador López Y la verdad Era una empresa Tan pujante Tan grandota Era un monstruo Que surtía A toda la república Que incluso Tenía Algunas zapaterías En el extranjero Y entonces Cuando el señor Se enfermó Y pues le empezaron A preguntar ¿Qué iba a pasar Con la empresa? Es que decían No, no, no Es que mi empresa Es tan fuerte Es tan grande Y tiene tan buena Administración Que difícilmente Se la acaban Mis hijos Y ándale Que se la acaban Pero ¿Qué decía? Ni por más Tontos Por decir así Una palabra más fuerte Se acabarían Esta empresa Necesitan ser muy pensantes Para acabársela Y se la acabaron Sí Se la acabaron Entonces Hay el interés Y la recomendación Que en este De instancia No les des Todo servido A tus hijos Enseñales Enseñales Edúcales Y enseñales A hacer dinero Y eso es una herramienta Que jamás Se les va a acabar De hecho Todo lo contrario Yo siempre les he dicho A mis hijas Súperme Háganlo mejor Sean ustedes ¿Sí? Y la verdad Construyan Sus propias Este Sus propios proyectos Sus propias Situaciones Nada menos El día de ayer Hablaba con Con mi hija A la mayor Y le decía Y le dediqué Una canción muy bonita Que es de ¿La compusiste? No De esta película Muy famosa Que estuvo hace poquito Que la canta Hush Que dice Atrévete Atrévete A abrir tus alas Atrévete a soñar Deja tus miedos Cree en ti Sé tú Sé lo que tú quieras ser Cree en ti Entonces este tema de hoy El día de hoy Es a lo que va a hacer A nosotros Transformarnos En nuestras personas Ver cuáles son Nuestros pensamientos Que nos pueden estar Limitando Cómo Y Smart Es a lo que nos lleva A educarnos El día de hoy El programa Va a ser basado En este manual Sí Que tenemos aquí Que es el Smart Key Manual de entrenamiento Tenemos un manual De entrenamiento Pero sobre todo Este Empezamos acerca Nos habló el manual Acerca de nuestras emociones Acerca de Qué estás tú Para de ahí Empezar Hacia A llevar a los tres pilares Que es la empresa Primeramente Que es que vivas sin deudas ¿Cómo lo vas a lograr? Pues te lleva de la mano Paso a paso Y que es el día de hoy El programa que vamos a tratar Es vive sin deudas Lógralo Pero pues ahí es muy fácil Verdad Dime vive sin deudas No pago Pero si mi vida Es de día a día Pues aquí tenemos un manual Donde te va a llevar A la mano Segundo pilar Es crece tu patrimonio También aquí te lleva De la mano Para cómo hacerlo Cómo lograrlo Y el tercer pilar Y más fuerte Y con el Con que Se complementa Smart Y que dice Realmente los smarts Están aprovechando Al mil por ciento Lo que es Este La misión De smart Es que Diversifiques ¿Sí? Diversifiques tu ingreso Porque saben ustedes Que el peor El peor De los Este Situaciones O sea El peor riesgo Que tú puedes estar Viviendo día a día Es que solamente Tengas el ingreso De una sola fuente ¿Qué es lo que pasó En el dos mil veinte? Cuando vino la pandemia Nos hablan las estadísticas Que doscientos cincuenta y cinco Millones De empleos Se perdieron De cuáles de esos Eran personas Que eran el único Sustento De su casa Eran la cabeza De familia Y era el único ingreso Entonces fue un caos Las familias La verdad Entraron en un estrés Este Bajan sus Este Defensa Su sistema Y si no mueren de COVID Mueren del estrés Yo la verdad En esa En ese tema Sí vi muchos Casos Dramáticos Y sobre todo Amigos Muy Pues ahora sí que Con los que convivimos Mucho abogados Y como cerraron Los juzgados Exacto La verdad es que Se fueron Para abajo Porque no tuvieron empleo No tuvieron otra fuente De ingresos Y bueno Tuvieron que sobrevivir Pues ahora sí que Como pudieron Exactamente Hablamos Y de ellos Tenían algo muy seguro Seguro En esta vida Nada seguro Todos estamos en riesgo Vivir es un riesgo ¿No? Siempre decimos Restauranteros ¿Cuántos restaurantes No sobrevivieron? Porque ahí estuvieron Que cerrar ¿Estás de acuerdo? Y no estaban Ellos capacitados Para tener El servicio A domicilio Sí Ajá Ahí fue donde creció Ese servicio A domicilio Exactamente Es que siempre Tenemos que incursionar Más Ya teníamos ese servicio De hacer los cursos En línea Pero eso Pues aumentó muchísimo ¿Ok? Y pues tuvimos La facilidad De tener Esa herramienta Y que el negocio Siguiera ¿No? Y perfectamente Pues bueno Seguimos adelante Y aquí estamos De hecho Nuestra compañía En el 2020 ¿Sí? Aparte De que pues Ya no podría haber Estas capacitaciones Presenciales Estas invitaciones ¿Sí? También Se incursionó muchísimo En el Zoom Y ahora Actualmente Tenemos En Zoom Las capacitaciones Que son Todos los lunes Tenemos capacitación De algún tema Y todos los jueves De las presentaciones Por Zoom ¿Sí? Y también Se tienen Presentaciones En Y capacitaciones En presencial Porque hay personas Que de plano Dicen A mí no me encanta El Zoom Me distraigo Me disperso ETC También los martes En el hospital A mí tampoco me encanta El Zoom Por eso nosotros En el presidente Intercontinental En la clínica dental Siempre fuimos a trabajar Con el paciente En frente Porque no No había manera No había manera De que pudieran Hacer la atención Dental A este A control remoto A control remoto Tenemos que tener El paciente Y sobre todo Lo que implementamos Es Ahora sí Que las protecciones Totales Para no correr riesgo Pero estás de acuerdo Que no paraste O sea Tuviste que La creatividad La necesidad Te hizo Recurrir a Ciertos sistemas Además de que fuimos Un servicio esencial Dentro de la sociedad O sea Fuimos considerados Como un servicio esencial Porque pues imagínate Quién aguanta Un dolor de muela Exactamente Cuántos años Fueron Dos años Tres años La verdad Estuvo Pues yo la verdad Hasta el tiempo Perdí Pero fue bastante Fue bastante Sin embargo Te hiciste Y algo vamos a hablar Aquí Te hiciste resiliente Al virus A las bacterias A todo lo que tú Siempre has manejado Ya traíamos Ya traíamos atrás El SIDA Ya traíamos El BPH Ya traemos El virus del papiloma Ya traemos Un montón de cosas Que la verdad Resistentes Ya somos Porque además Fíjate nosotros En el área Odontológica Digo Menos yo en lo personal Y muchos de mis De mis colegas Ya no nos enfermamos Ni de gripa De tanto De tanta resistencia Que hemos acumulado Con el Atender a los pacientes Pues ahora sí que de frente ¿Verdad? Exactamente Así es ¿Qué diferencia hubo En tu seguridad En ese tiempo? Pues mira Yo creo que eso Te levanta las ganas De hacer las cosas Sobre todo el hecho De tener todos los elementos Pues no nada más Se la das al paciente Se la das a la persona Que va a atenderse Porque pues en ese tiempo Iban temerosos Claro Todo el mundo iba temeroso Casi casi querían A lo mejor Preferirse El aguantar el dolor de muela Que asistir Porque hay gente Que de verdad No salía Se blindó Tremendo Conozco a familias Que de verdad Llegaban a sus casas Y entraban Por la cochera Hablo de una familia En Estados Unidos De mi familia Los hacía entrar Por el famoso garage Se desvestían ahí Y mandaban toda la ropa Al agua caliente Y les aventaban El ozono No Y este Casi casi Y directo al baño Ah caray Sí Y a bañarse Y a las personas mayores Que son dos Las que están en esa casa No se les acercaban A dos metros Dentro de su casa Qué dramático Imagínense Entonces Asistir al doctor Pues no Estaba más cañón Bueno Pues vamos retomando el tema Porque la verdad Es muy fácil Dispersarse uno Pero la verdad Es que todo suma Todo suma Al saber que siempre Tenemos que estar preparados Tenemos que tener un plan B Sí Siempre hay que tener un plan B Un plan B Para cualquier cosa Y entonces A esto Les invitamos A tener una diversificación Y hablando de la educación Y tener el conocimiento Y sobre todo La preparación Y la herramienta Financiera Que puede llevar A los cinco pasos ¿Se acuerdan que En programas anteriores Les hablé de cinco pasos De las finanzas? Pero la máxima Las dos últimas Que es a lo que Ya estamos viviendo Nosotros los Smarter Es acerca de la libertad Y la plenitud financiera Entonces, fíjense Para la compañía Y para que ustedes Vayan entendiendo De qué se trata esto Decimos ¿Qué es un Smarter? ¿Sí? Que es un socio Que ya pertenece A la compañía Smart Plus ¿Ok? Los Smarter Somos personas Creativas Proactivas Resilientes ¿Ok? Y tenemos Capacidades De liderazgo Y unión Porque aquí No importa Que tú vayas A apoyar A alguien Que no sea De tu organización De tu comunidad No importa Ese es algo Que ya traemos Y que nos hace Muchísimo click Con nuestra compañía ¿Sí? Queremos Aprender Crecer Y estar En constante Evolución Porque aquí Estamos muchos ¿Cierto o no? Que me has acompañado A tantísimas capacitaciones Del día a día Y como decimos Todos los lunes Más aparte Por ejemplo En noviembre Nos vamos A la convención A la convención Es el evento Más importante Anual De la compañía En este caso Va a ser A Acapulco Esta vez Va a ser A Acapulco Va a ser En Acapulco La convención Y bueno En serio Créanme Cuando salieron Los boletos A la venta De la Evolution Así se llama La El evento Créanme Que bueno Se agotaron Más pronto Que los De Luis Miguel Hablando Es una cosa De que Nosotros Siempre Queremos Estar ahí Porque es A nivel Mundial Vienen Personas De todo El mundo ¿Sí? Porque Smart Es una compañía A nivel Internacional Que surge De un Proyecto Nacional Que surge Autorizado Por un Gobierno Todo esto Que fue Felipe Calderón En su Organización Cuando lanzó Iniciativa México ¿Ok? Entonces Vienen Ponentes De talla Internacional Nos la vivimos En capacitación Todo el día Pero es algo Tan ávido De estar Todo el día Ahí En conocimiento De todo lo que Nos aporta Todo lo que Nos nutre Smart Y aparte Nos hacen Una City Smart O sea Nos representan Todas las evoluciones Que se ha vendido Porque Smart Evoluciona Cada cinco Segundos Estamos en Crecimiento De verdad Es algo Maravilloso Y entonces Aparte Dentro del Evento De Evolution En Acapulco Tenemos un Concierto Exclusivo Para los Smarter El año Pasado Este Estuvo Con nosotros Manuel Mijares Y Emanuel Exclusivo Para los Smarter Entonces Ahora Siempre Sorpresa No sabemos Aún Quién Se vaya A presentar Taylor Swift No sé No sé Porque siempre Lo hacen sorpresa Pero es un evento Que todo el día En capacitación Y en la tarde Noche del sábado 4 y 5 de noviembre En la noche Del 4 Este Tenemos el evento Un concierto Exclusivo Para nuestra compañía Es correcto Para todos los martes ¿Qué tal fue la experiencia Del año pasado? ¿Sí? Pues la verdad Es el primero Que voy Es el primero Que me invitan Y la verdad Fue impresionante Ver ese salón Tan enorme Tan grande Ahí en el World Trade Center En el World Trade Center De la Ciudad de México Y todo lleno O sea Desde el registro O sea Toda la atención Y todos los ponentes A mí me impresionaron Algunos Todos Pero en particular Algunos que han sido Que incluso Tienen tanta capacidad Son Son Smarter ya Y han cooperado Han participado Incluso hasta con la NASA Y están con nosotros ¿Te acuerdas ¿Te acuerdas De esa anécdota? De Bueno No sería tan importante No sería tan importante De bueno Compartirla Pero la verdad Es que hay muchísima capacidad Y eso es algo bien importante Que acabas de mencionar En nuestra comunidad De aquí de Guadalajara Fíjense Nada más De aquí de Guadalajara Nuestros compañeros Smarter Tenemos compañeros Súper mega inteligentes Que te aportan muchísimo Que hacen investigaciones De hecho Este Tenemos a un Armando Alfaro Que siempre está haciendo Videos Con información Muy puntualizada Muy actualizada Y aprendes muchísimo Tenemos a un Enrique González Donde acaban de hacer Una wallet mexicana Sí Y están aquí en Guadalajara Sí Y es de parte De la comunidad De Smart Sí Entonces Este Te vas a relacionar Con gente De la que vas a aprender Muchísimo Y que todo mundo Está dispuesto A ayudarte A echarte la mano De una manera Tan personal Y aparte una cosa También bien interesante Que a mí me ha llamado Mucho la atención Y me ha gustado El hecho de que Toda la comunidad De Smarter Este Ofrecen sus servicios A la misma comunidad De Smarter O sea Es excelente Es excelente Porque pues ahora Sí que ahí creces O sea Te ayudan a crecer En el aspecto Comercial Exactamente Por ejemplo Dentro de nuestras comunidades Hacemos networking ¿Sí? Entonces Tus servicios Que aparte de lo que te Dedicas a Smart Tú tienes Otras ocupaciones Pues tus servicios Los ofreces Adentro de tu comunidad Si tenemos un catálogo No bueno O sea De verdad Creces por todos lados Y es un conocimiento Increíble De hecho Algunas compañías De las cuales Tuvimos una capacitación Hace como 22 días La que fue En el Hard Rock Café Este Fue de Compracasa Suiese Que también Los voy a tener pronto Aquí en entrevista Y donde Ya están a punto De lograr El sello de Smart Para entrar Al área De innovator O sea Que ya está Este Un Algo más En creciente De donde tú puedes En qué invertir Entonces Es un crecimiento Increíble El día A día Aquí Bueno Entonces Continuamos Con lo que Lo que es un Smart Que queremos Aprender a crecer Y estar En constante Evolución Además Queremos que estos Beneficios Mejoren La vida De personas Que como tú Y como yo Y como yo Y como tú Tú eres el tú Y es el yo Este Anhelan mejorar Su economía Y su entorno Porque nuestro lema Y el lema Del ingeniero Néstor Reséndiz Que es lo que Nos transmite a todos Así como te cambió La vida a ti Aunque hayas llegado Ya al nivel Más grande De la compañía No te eches A dormir Sal Al campo Y ve a cambiarle La vida A otra persona Es muy satisfactorio Ver cómo Cómo cambian Las vidas De las personas Que se acercan A Smart Exactamente Fíjense Yo el otro día En la mañana Yo regularmente Hago ejercicio Pongo en YouTube Bajo este Videos Para estar Ejercitándome Y apareció ahí Un video De una persona Que habla Muy en contra De Smart Y que está Tirando muchísimo Este A que es un fraude Y chalala Chalala Entonces yo me le estaba Estaba viendo Y observando De todo lo que Estaba diciendo Y me parecía Una persona Que la verdad No tiene Ni idea De lo que está haciendo Si Está perjudicando A tantísimas personas Que les está quitando La oportunidad De cambiar su vida Y saben que Esa persona Yo para mí En mi concepto Dije Es un dinosaurio En lo financiero No tiene Una idea De lo que Hay Beneficios Y embonanzas Si De un sistema Financiero Bien estructurado Pero sobre todo Lo que a mí Me Me causó Así Tanto Pues Situaciones Que él se estaba Cargando Le dije Todo el karma Que él se está Generando Al estar Hablando De algo Que no sabe No sabe Absolutamente Realmente Cómo es El sistema Sin embargo Él asegura Todo lo contrario Y cuando Saben que Es un karma Tremendo Que está Haciendo Para él Pero bueno Siempre Yo quiero agregar Algo a eso El otro día Estaba escuchando Un comentario De uno de los Smarter Exitosos Que decían Bueno O sea ¿Tú qué Prefieres? O sea Tienes 20 años Dedicándote A trabajar Todos los días Levantándote Temprano Y yendo A trabajar Por un sueldo Cuando yo Tengo Cinco años Te compran Tu hora Tu tiempo Estás vendiendo Tus ocho horas Estás vendiendo No sé Algunas horas Y dice Yo tengo cinco años Y en esos cinco años Ya hice Mi casa Mi Blah 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 O sea Ya tiene una libertad Financiera Y puede disponer De muchas cosas Con libertad Exactamente Sí Y volvemos A lo mismo Respecto a las creencias Que nos decían Es que tienes que trabajar Durísimo Tienes que trabajar Y echar muchísimo Para que hagas Créanme que si se tratara De esfuerzos Había muchos empleos Que no voy a mencionar Para no demeritar Ningún oficio Sí Donde serían millonarios Por el esfuerzo Que hacen en su trabajo Que salen cansadísimos Y que a veces Trabajan horas extras Para tener un poquito Más de sueldo Y conozco gente Muy Muy de cerca Sí Que a mí Me han dicho Yo prefiero irme Por lo tradicional A trabajar Que esto Está bien No está listo Y yo siempre les digo Los que no están listos De recibir las bondades financieras Pues no están listos Y le dije Y quizá cuando estés listo Me buscas Y a lo mejor Nunca vas a estar listo Pero bueno Esa es la decisión Y la elección De cada quien Es correcto Sí, no Sí, es cierto Sí, no Porque hay gente Que le están poniendo La oportunidad aquí Porque igual A lo mejor Ya lo solicitó Energéticamente Aniverso Dios O sea Le están poniendo La administración Y todos los smarts Te decimos Desde nuestra experiencia Trece años La compañía Yo Tres años Y medio En la compañía Donde yo ya tengo Los resultados Palpables Y te los demuestro Te explico Te pongo aquí Ponentes Que tienen Más Y más años Menos años Que trabajan De mano a mano Con el ingeniero Reséndiz Que están en el corporativo Porque pronto tendremos También a Roberto González Que es el director Del área de Innovator De Smart O sea Y aún así Le crece a un video A alguien que no sabe Que nunca pertenece A Smart Es como aquellos videos Que te salen En YouTube Que no sabes Si son reales o no Y muchas veces Son No son reales Y tú les crees Y haces esas cosas Y te perjudicas Incluso Hasta tu salud Ya no digamos Algo material Así es De que yo los invito A todas aquellas personas Que hablan mal De una compañía Sin conocerla Creanme Antes de eso Piensen En lo que están generando En sus vidas Y sobre todo La oportunidad Que le están quitando A otras personas Yo además de eso Los invitaría A una de las charlas Los lunes Sí totalmente De veras acérquense Que pueden tener acceso Y pueden darse cuenta De cómo es Smart Y de los beneficios Que les puede dar Y cómo les puede cambiar La vida Eso sí Exactamente Y de las bondades Que pueden tener Entonces Esos son Smarter Queridos Todo eso Es a lo que Esta compañía Te ayuda A crecimiento Sí Y todo eso Tenemos Como le decía yo Un manual De Smart ¿Cuál es una de las bondades Que nosotros Tenemos en Smart Y que ya he tratado En algunos temas Fíjense Con el apoyo Primeramente La guía Donde vamos a hablar Nosotros Sí De acerca De el estado Inspirador Como tú lo acabas De mencionar Estamos en la compañía Y muchísimos De nuestros compañeros Smarter Te platican Sus anécdotas Cómo empezaron Cómo han crecido Lo que han logrado Y son gente Que te inspiran Muchísimo ¿No? A seguir Y creer En esta compañía Pero no creer Hacerlo Sí Accionar Sí Porque recuerda Que tus pensamientos Son los que te vayan A ayudar A accionar Y entonces Nosotros estamos viviendo Desde la realidad Y desde los sueños Logrados Sí Entonces Desde ahí Nosotros tenemos Ese ímpetu De pertenecer A esta compañía Y llevar Todos nuestros proyectos A que realmente Son posibles Que son posibles Y logrables Aquí Medibles Sí Y entonces Pues todo esto Te contagia A una manera Recuerden que he tenido Yo a personas aquí Que nos han asesorado Acerca de las pensiones Apalencamiento Y de las bondades Con ESMAR De tener una estrategia Financiera De tener una planeación Y aquí les voy a mencionar Algunos de los ruros Y tú Califícate a ti En donde quiera que estés Si ya tienes planeado Cada uno de estos puntos Y si no Toma conciencia Sí Así que tomen El papel Este Tengo aquí Ahí tengo una servilleta Ok Este Ustedes ya tienen Planeado El área De tu pensión Y si tú Ya has logrado Ya has Este En este caso Nosotros aquí En ESMAR Les Sugerimos Hagan un segmento Hagan un plan De ahorro Y esto es para pensiones Para el día de mañana Que yo me vaya a pensionar Yo ya tengo un capital Porque acuérdense Que todo es cotizable De acuerdo a las semanas Y a la cantidad Que tú estás cotizando Para que tú tengas Una mejor pensión Y sobre todo Aquellos de la famosa Modalidad 40 De la ley 73 La verdad es que hay que cuidarlos Fíjate Estaba Estaba viendo Pensando en un tema De por ejemplo Los tatuados Los tatuados Van a ser la generación Nuestros abuelitos Todos tatuados En unos años Sí Ah y por cierto Hoy en la mañana Estaba un programa Del tatuaje Que me parecía Bueno Ponto y aparte Imagínense Cómo va a evolucionar Y si nosotros No nos preparamos Para ese momento Para cuando llegue Ese momento Pues la verdad Va a ser muy triste Nuestra rejeza Imagínate ahí Cuando estás tatuado De manera muy cercana No puedes donar sangre Entonces todo Lleva un Entonces Hay que estar preparados Para todos Saber de dónde más Vamos a poder obtener sangre ¿Verdad? Bueno Entonces Esa parte Ese rubro ¿Ya lo tienes contemplado? ¿Ya lo tienes calificado Y proyectado? ¿O vas a ver Cómo va el día A surgir El día de mañana? Que se preocupen Los demás por mí ¿Sería para ti Cómodo y saludable? ¿Sano? Conciencia Ok Punto número dos Ya tienes tu casa propia ¿Ya tienes algún proyecto En propiedades? ¿Te gustaría Diversificar Ingresos? Por ejemplo Adquiriendo una propiedad Donde tú la puedas Hacer locales comerciales Y te puedan hacer Unos ingresos Y ya estás haciendo Ahí una diversificación ¿Has pensado Con la facilidad Que puedes aquí Adquirir? Que pronto También Tendré unas personas Expertas En el área De bienes Y raíces ¿Sí? Donde conjunto Con Smart Están haciendo proyectos Y la gente Con mayor facilidad Está adquiriendo Sus casas Y sus propiedades Y no solamente Aquí en Guadalajara La puedes adquirir En cualquier parte del mundo Y sobre todo Tendremos a casas Compra casas Y ese pronto Y fíjate que es bien importante Porque a veces Adquirimos una casa Y nos comprometemos Hasta 15 años O más Exacto Donde toda la vida Vas a estar paga Y paga Y paga Sin embargo Los programas Que tiene Smart Este que Tú puedes incluso Llegar Llega el momento En unos En un corto tiempo Que puedes Acceder a ella De contado Si necesitas De endeudarte Exactamente Con una planificación Haciendo Un ahorro Un plan para este segmento Conjunto Con las facilidades Que varias Inmobiliarias Ya te lo pueden Conjuntar Y hacerte una proyección Así es Y en corto tiempo Tú puedas tener Esa propiedad Y como les digo Aquí En Vallarta En Estados Unidos En Texas Si Y este Pues bueno Pronto los tendremos También aquí En el programa Ok Ese es otro punto Si Para empezar Ya tienes tu casa propia Si Y si no es así Te gustaría tenerla Has hecho algo Para tenerla Y bueno En ese punto aquí Este Podemos Apoyar también Con ese otro rubro No Hablamos aquí también La educación De tus hijos Si Esta parte también De cuando llegan A la universidad Y además Si no planeaste Los hijos Que los tuviste Muy cerca Alguien fíjese Yo aprendí algo Pero me llegó Esa información Algo tarde Que dicen Los hijos Los debes de tener Mínimo con cuatro años De separación De uno entre otro Para que no se te junten Las universidades Si Y entonces Pues bueno Este Aquí por ejemplo Puedes hacer un plan Y aún con una cantidad Pequeña Para el día de Cuando ellos Ya estén en la universidad Esa parte ya esté cubierta Si Entonces Ese es otro punto Para las personas Y diferentes edades Que haya Ya está O misma Las personas Digan Yo quiero Estudiar Si ya están En Porque aquí Tendrían que ser Mayores de edad Ya tienes tus 18 años Y tú dices Bueno Terminando mi carrera Yo quiero hacerme Una maestría En el extranjero Planifícalo Aquí te es posible Con un plan de ahorro Para un proyecto De educación Así es Así es Porque muchas veces Si no Es que me acordé De las EGVCAS Me acordé De las EGVCAS Que finalmente Este Pues ahora sí Que sucedió Algo inesperado Y no pudimos Acceder a ellas Ajá Nosotros teníamos El programa Y en algún momento De hace muchos años En algún momento Tuvimos que hacer Cambios financieros Sí Y Este Actualmente Ya ahorita Tenemos un plan De ahorro Para ese segmento Sí Entonces siempre Hay que tener Una planeación Una estrategia Y aquí en Smart Es lo muchísimo Que nos hacen Incapié Este Capacitación Les digo Aquí tan sencillo Que tenemos Un manual Una guía Muy sencilla Muy muy sencilla Muy inspiradora Sí Aquí vamos También Bueno Otro de los rublos Es Tus vacaciones Tus viajes ¿A dónde quieres ir El próximo fin de año? Porque es parte Del entretenimiento Que tú debes de tener Como decimos En la rueda de la vida Sí Es parte de eso De que tú tienes Que tener un relax Para que tú tengas Un largo más Este Y calidad De vida Sí Y sobre todo Para tener una buena Convivencia con la familia Que Exactamente El dinero mejor gastado Es la comida La bebida De la movida No te creas No La comida La diversión Ajá Sí Es algo que te va a inyectar Cierto o no Forzosamente Tu organismo Tiene que tener Un descanso Y un entretenimiento Relajamiento Diversión Sí Con eso Tú te inyectas Cierto o no Cuando vamos de vacaciones Y regresamos Ya vienes Con No Bueno Cansado quizá físicamente Vamos a oírla Sí Nos ha pasado Pero con la mente Bien despejada Y con muchas ideas Con muchos proyectos Y muchas ideas De lo que conociste De lo que viste Y de lo que puedes implementar Claro El viajar Te da muchísimo Conocimiento Cultura Te da apertura Visión Cierto o no O sea Ya tus vacaciones Y Si Este año Te dio la oportunidad Para ir a Vallarta Con un plan financiero Al siguiente Te vas a decir No Pues al siguiente Yo ya quiero ir a Los Cabos Y la próxima Ya quiero irme A Hawái Ah no Pues ya voy a tener La manera de irme A Turquía ¿Sí? Por ejemplo El año pasado Gracias a Asman A esta bellísima empresa Tuvimos la oportunidad De viajar A Turquía Con la familia Con nuestras hijas Entonces Eso para mí Fue uno De mis primeros sueños Realizados En esta compañía Haberme ido A Turquía Y a Dubái Con mis hijas Y marido Ok Entonces Esa parte Es súper importante Que no tengas Limitaciones ¿Sí? Y que tengas facilidades Pero también Que bajes Que viajes Perdón Con holgura Con Este Que no vayas Limitado ¿Sí? Que vayas realmente Unas vacaciones Bien planeadas ¿Sí? Este Y si las tomas Con tiempo Tienes muy buenas Promociones Pero tienes manera ¿Sí? De apartar Ese Esa promoción De apartar Ese viaje Que está saliendo Y que tú dices Tengo la oportunidad De esta área También Este Mantenerla En mi vida ¿No? Que sea parte De Que sea parte De tus proyectos Entonces ¿Cómo está Esa estrategia En tu vida? Esa bondad Que financieramente Te la puede dar Otra de las cosas Son los proyectos De negocios Tenemos un amigo Me hizo recordar Ahorita Del proyectos De negocio Que él Le decía En el soñador ¿Por qué? ¿Cómo tenía ideas? O sea Ideas Ideas No Y que este negocio Lo voy a hacer así Pero no tenía el capital Ni la estrategia Ni nada De esa parte Pero tenía las ganas Y los sueños Pero nada más No, la verdad Para lograr eso Se necesitan muchos elementos En Smart ya hay muchos 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 Smarters Que incluso Ya tienen algunas franquicias Que la verdad Yo quisiera una franquicia Y la verdad Que le estamos echando ganas Por eso Y más cosas No, para todos estos puntos O sea Nosotros ya tenemos un rublo En esta parte En la pensión En las propiedades En la diversificación En el crecimiento Ya Para que nos dé Ingresos Diferente De diferentes puentes La educación De nuestras hijas Ya está aquí planeado Si las La hay Este otro punto Bueno Aparte de los proyectos De negocios Que aquí ya están Avanzándose Para entrar a franquicia Este es otro punto La salud Y es algo Súper Mega Delicado Que quizás No pensamos O que simplemente Te atienes A un seguro A un servicio social Donde a veces No hay las medicinas Donde a veces No hay la cita Para que te atiendan La emergencia Tu cirugía Te la proyectan A un año Donde la verdad A lo mejor Ya no alcanzas Ni a llegar Entonces ¿Alguna vez Has planeado O querido Que tú tengas Si así lo requieres Una enfermera 24-7 En tu casa Y que tú puedas Tener esa Esa bondad Esa gracia De poderlo pagar ¿Sí? O de que si tú Adquieres una cirugía En el extranjero Porque allá está El especialista Que consideras O simplemente Aquí mismo Pero que tú tengas Una calidad De servicio De atención Ese punto Lo has considerado Ese punto Lo has Este Y además Si no estamos preparados Yo que he conocido Infinidad de personas Que en enfermedades Han perdido Todo su patrimonio Exactamente Porque son carísimas Carísimas Porque primero Es la salud Y antepones Cualquier cosa Con tal de obtenerla Exactamente Han perdido Patrimonios Han perdido Casas Porque van Con todo el entusiasmo De que el familiar Se recupere Sí Entonces Y qué mejor Que tú tengas Todo esto Proyectado Todo esto Planeado Y que tú tengas Realmente Que valga la pena Esta vida Y la lleves Este Tranquila Porque eso te va A mucha tranquilidad Yo te preguntaría Una cosa Y a dónde Los invitas A que se A que hablen A que se informen A que vayan Cuál es el contacto Cuál es el medio Exactamente Miren Todos los interesados Que supongo Que con esta plática Todos deben de estar Interesados A dónde tienen que llamar Bueno Comuníquense Al 33 3105 2097 Y te explicaremos Muy de cerca Personalizado Cómo puedes ser tú Un smarter Cómo puedes tú Accesar Y tener todos Estos beneficios Toda esta capacitación Toda esta educación Y esta manera Tan sencilla Que nos dan La oportunidad De un crecimiento Y de tener Una mejor calidad 33 3105 2097 Bien Ok Bueno Otra de las cosas Que De los rubros Que hay que También considerar Es tus hobbies ¿Cuántas veces No has dejado O te estás dedicando A algo Que lo haces Por responsabilidad Y por obligación ¿Sí? Pero nunca tuviste El tiempo De Por ejemplo Yo les comparto Yo siempre he querido Aprender A tocar Un instrumento ¿Sí? Entonces Pero eso Lo dejas Ya cuando Tienes todo La parte Cubierta Económica En tiempos De dedicación Es cosa Entonces Ya está planeado Esa parte Entonces Qué padre Que tú Tengas Que yo digas Estos días Son para mí Y me voy Próximamente A estudiar saxofón No Bueno Esa es mi casa Ya estamos formando La banda Una de las hijas Toca piano Yo toco guitarra Alguien nos va a tocar Saxofón Entonces Están invitados A la próxima presentación Ok Entonces Que te dé esta oportunidad De que Hagas lo que te apasione Si es viajar Si es este Estudiar Cocina Estudiar Otra de las cosas Jugar golf Otra de las cosas Que tengo planeadas Es hacerme Mi Mi diplomado En vinos de mesa Si Que ya tengo ahí La fecha Si ya tengo Esta En este octubre No voy a entrar Porque son los miércoles Y los miércoles Yo los tengo designados Entonces Tenemos esa Holgura Ese gusto Esos tiempos De diversificar Y que estamos Disfrutando De manera Increíble Otro de los puntos Fíjense Es alcanzar El éxito ¿Cómo Alcanzar El éxito Para ti Que es Alcanzar El éxito Si bueno Ese ya es otro tema Otro punto Súper padrísimo Y importante Que vamos Y que nada más Les voy a A tocar los títulos Porque eso ya sería En un próximo programa Porque ya estamos Llegando a la Vecta final Que se nos fue Retirísimo Y no nos perdona Había muchas cosas más Que compartir Pero bueno Para alcanzar El éxito Que esa es otra De las cosas Que siempre Nos motivan Estamos aquí Por la vida De que yo quiero Ser una persona Éxitosa Si es Hazte estas preguntas Si Bueno Antes que nada Déjeme decirle Leer aquí Unos mensajitos Sí Adriana Valencia Dice Dios bendice Tu más alto Bien Muchas gracias Mi querida Adriana Valencia Te mando un fuerte abrazo Y que Dios también Bendiga tu bien Y eres un ser maravilloso Y de verdad Y de verdad Yo te invito Marlene Ortiz Que también Que también ya es una Este muy feliz Smarter Y pues bueno También colaboradora Conmigo Amiga Socia En negocios Este Y demás Bueno Tenemos acá Más saluditos Miguel Ángel Flores Saludos para el programa De Acashan Tu Casha Y saludos Al doctor Madrigal Que lo tenemos por aquí Mario Ramírez Saludos para el programa Acashan Tu Casha Un gran tema De verdad Que sí Es algo que nos puede A llevar la vida Mucho más linda Más padre Más hermosa Más divertida Sí Y que te cambie tu vida Y cambies Tu entorno Tu entorno Sí Antonio Arana Saludos desde Tonalá Las ganancias del interés Compuesto Son mensuales Es correcto Son interés Compuesto mensual Y tenemos desde el 5 Que es el más pequeño Y hasta el 8 5 5.5 6 7 Y el 8% De interés Compuesto mensual Comunícate al 33 31 05 20 97 Sí Y pues la verdad El interés compuesto Decía ¿Quién decía? Albert Einstein Ahora lo repite En sus cursos Hay un motivador Muy bueno Tony Robbins Sí Lo dice En tu vida Para tus finanzas Búscate algo De interés compuesto Y resuelve tus emociones Y con eso Vas a tener resuelta La vida ¿Ok? Francisco Velasco Saludos para el programa Saludos para Casha En tu Casha Saludos cordiales Por su programa Saludos para el doctor Y Ruth Gamacho Muchas gracias Francisco Sí Qué gusto Este pues saludos a todos Anaí Rojas Saludos por el programa De Acasha en tu Casha Interesante tema De verdad Hagamos caso Esta información Les está llegando Tómenla de verdad En cuenta Es muy muy buenísima Te va a cambiar la vida La verdad es que te va a dar Una tranquilidad Y vas a ver la vida Diferente Y la vas a disfrutar Sobre todo De una manera Muy diferente ¿Sí? Fíjense Antes En días pasados Tuve Alejandro Burgueño Es una de las personas Que está muy de cerca Con el ingeniero Centro de la compañía Del corporativo Y bueno Él le tocó Todo el proceso Del crecimiento Y cuando la verdad Tenían muchas Carencias ilimitantes Porque estaban Levantando la compañía El proyecto Y pues en uno De los momentos Le dijo Su esposa Se estaba desesperando Y me acuerdo Que le dijo Ya deja de jugar Al empresario Emprendedor Y entonces ¿Saben qué le contestó Él? Dice Pues bueno Mira Yo te quiero Te amo muchísimo Pero yo tengo Este mi sueño Y contigo sin ti O a pesar de ti Yo voy a seguir en esto Pero no porque no te quieras Sino porque realmente Quiero a ti Y me da emoción Porque el día de mañana Te voy a llevar A un centro comercial Y comprarte Todo lo que quieras Qué bonito ¿No? Qué bonito es lo bonito Qué bonito es lo bonito ¿Cuándo me vas a llevar a mí? Así le dijo Así le dijo Y lo logró ¿Y saben a cuál centro comercial La llevó? Al de Dubai Ah precioso Al de Dubai Al centro comercial Más grande del mundo Más grande del mundo Que tiene dos mil tiendas Que ya estuvimos ahí También el año pasado Y cierran a una de la mañana ¿Eh? Sí Es un Tiene dos mil tiendas Encuentras lo que quieras Todo Y le dijo Ahora sí Te compro Lo que quieras Y le compró El centro comercial Alejandro Borgueño Y tu esposa Hasta el cielo Falleció Pero logró su sueño Se lo cumplió Bueno Hablamos del próximo tema Que ya nos va a alcanzar En otro tema Alcanzar el éxito Que es otra de las bondades Que debes de tener Tú En tu vida Es ¿Qué quieres lograr? ¿Sí? Empieza Porque si no tienes Cimentado ¿Qué es lo que quieres? Pues ¿Cómo te va a llegar? ¿Sí? ¿Qué quieres lograr? ¿En qué tiempo? ¿Con quién quieres compartirlo? ¿Sí? ¿Cómo está? ¿Cómo te sentirías Cuando lo logres? Fíjense Si tú imaginariamente Ya no sé que lo escribas Porque todavía Tú Al escribirlo Lo estás como Sellando ¿Ok? Hazte estas preguntas ¿Sí? Pero ve Tu imaginación Es grande Ve imaginando Respondiendo A estas preguntas Y visualizándote Las respuestas Pero ya siendo Una realidad Aquí estamos Manejando Las líneas Del tiempo Y aquí también Nos menciona Ponle tiempo Y créeme Que ya está Sucediendo ¿Ok? Acuérdese Que las líneas De tiempo No es como Las consideramos Si hablamos Del pasado Están pasando Si estamos hablando Del futuro Están sucediendo Y en el presente Están siendo Bueno Con esto cerramos Entonces Háganse conciencia De todo esto Hagan su línea De tiempo Con los del éxito Respondiendo A estas preguntas Muchas gracias Por estar ahí Muchas gracias Doctor Por acompañarme Sí Y la verdad Este Nos vemos En el próximo Programa Esperemos tener Aquí Martín Cruz A los que es una Persona experta En finanzas Que nos va a aportar Muchísimo Ok Y pues bueno Me despido Ruth Camacho De Acashan Centro Holístico Y nos vemos La próxima Y recuerden A vibrar en amores Hasta la próxima Gracias por acompañarnos Y haber compartido Este tu espacio Te invitamos a vibrar Siempre en amores Se despide Ruth Camacho De Acashan